¿Cómo están curiosas y curiosos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traemos una compilación de los estafadores más famosos de la historia. Desde suplantadores de identidad hasta estafas millonarias. Los estafadores son tan ingeniosos que algunos hasta vendieron la Torre Eiffel más de dos veces. ¿Y qué decir de la Estatua de la Libertad? Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte. Así nos ayudará a seguir creando más videos interesantes como este. Antes de iniciar con el video de hoy, te dejaré con la siguiente pregunta. Tu trabajo será escribir en los comentarios la respuesta correcta. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Carlo Ponzi. Carlo Ponzi llegó desde Italia hacia Estados Unidos en el año 1903. Gracias a su talento y habilidad de ganar la confianza de los inversores, prometiéndoles alta rentabilidad a través de un fondo de inversión. Inventó el método de la estafa piramidal. La que básicamente consiste en buscar inversores que convenzan a otro. Y así sucesivamente. Más adelante se supo que el dinero no provenía de las rentabilidades obtenidas, sino del nuevo dinero que constantemente ingresaba de nuevos inversores. En 1920, Carlo Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude. Murió en 1949. Y al igual que los grandes personajes, el nombre de su estafa sigue vivo. Número 2. George Parker. George Parker. Se ganó el título de estafador cuando vendió dos veces por semana el puente Brooklyn. A lo largo de varios años a turistas millonarios. De acuerdo al New York Times, el poseía la habilidad de convencerlos y vender todo tipo de atracciones en la ciudad. Incluso vendió la estatuera Libertad a un multimillonario empresario. Sin duda, un artista de la estafa. Fue condenado a cadena perpetua. Número 3. Bernard Madoff. En la década de los 60, este hombre creó un fondo de inversión que estuvo activo por 20 años. Realizó una de las mayores estafas de la historia, llevando a cabo el método de estafa piramidal. Se estima que el monto se acerca a los 500 millones de dólares. Es equivalente a la fortuna de Bill Gates. Recientemente, en 2009, fue sentenciado a 150 años de prisión. Número 4. Victor Lustig. En 1925, se hizo famoso por vender la Torre Eiffel. Se hizo pasar por un personal de gobierno de Francia. Después de enterarse de que el monumento parisino tenía problemas con el costo que requería el mantenimiento. Dijo que se debía vender todo el metal. Por lo tanto, logró vender el icono parisino. Y tomó un tren a Viena con una maleta repleta de efectivo. Tiempo después, Lultin convenció al mafioso Al Capone de invertir una gran cantidad de dinero en la bolsa. Se quedó con el dinero y le dijo al Capone que se había perdido todo. Fue detenido en Estados Unidos por cargo de falsificación y sentenciado a 20 años. En 1992, sacó a la aventura un libro con las 10 claves para ser un buen estafador. Número 5. Frank Avignal. Sucedió en la década de los 60. Y se llevó posteriormente al cine con la película Atrápame si Puedes. Frank William Avignal comenzó su carrera de estafador escribiendo cheques falsos de su propia cuenta sobregirada. En 5 años, tuvo 8 identidades distintas. Una de las más recordadas fue cuando se hizo pasar como piloto de la aerolínea Panani. Luego se hizo pasar por un pediatra en Georgia. Falsificó un diploma de leyes en Harvard. Y así pasó un examen para obtener un puesto en la Procuraduría en Luisiana. En la actualidad, irónicamente, tiene una compañía especializada en consultoría sobre fraude financiero. Número 6. Ferdinand De Mara. De Mara es un hombre estadounidense que finió su suicidio varias veces para poder suplantar la identidad de sus excompañeros de la Armada de los Estados Unidos. Se hizo pasar por psicólogo, pero después la Armada y la naval se dieron cuenta y fue a prisión por 18 meses. Su más famosa estafa fue hacerse pasar por cirujano en la guerra contra Corea. Hizo operaciones y combatió infecciones con penicilina hasta que fue descubierto. Este personaje sirvió de inspiración para la película El Gran Impostor. Murió en 1982, mientras se hacía pasar por un ministro bautista. Número 7. Gregor McGregor. Entre los estafadores más ingeniosos del mundo, no se puede dejar de nombrar a Gregor McGregor. Fue un soldado escocés, aventurero y colonizador que luchó en América del Sur. Se convirtió también en uno de los estimadores más famosos de todos los tiempos, cuando a su regreso a Inglaterra en 1820, dijo ser el absoluto propietario de Poyais, un país centroamericano que solo existía en la mente del vivo escocés. Además de inventarse el país, McGregor se creó una completa guía turística del supuesto país, en la que detalla la geografía y los abundantes recursos de su nación irreal, que se situó como una isla en la costa de Honduras. Así como la de la confianza de centenares de inversionistas, así como la de Colón o deseoso de ganar libras con facilidad, quienes naturalmente nunca conocieron a Poyais. Gracias por ver este video hasta el final. Si llegaste hasta aquí, déjate un nombre en los comentarios para saludarte en el próximo video. Si te ha gustado el video de hoy, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas más videos interesantes. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones!